Encuentro Iberoamericano y que se traiga a representantes de las dos orillas, latinoamericanos y españoles. Creo que esta colaboración entre el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y la Casa de México ha sido fantástica. Hemos tenido muchísimo público a lo largo de estas tres jornadas. Las conversaciones han sido realmente de una profundidad y una brillanteza enorme. Hacía mucho que no había un encuentro así en Madrid y creo que ha despertado un enorme interés. Sabes que han sido días bastante emocionantes y volver a encontrar a colegas que hace años que no veía. Fue muy bien pensada la curaduría de todo el programa. Está muy bien pensada los temas de los que estamos hablando y poderlos discutir en persona con escritoras y escritores que leo y que quiero. En muchos casos es realmente una experiencia muy privilegiada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!